Llegar a los 80 y en plena vigencia y salud no es fácil. Son también estos 80 años los que nos han dado capacidad de reconocer nuestros logros, pero también aprender de nuestros errores. En este largo recorrido, la Unión ha visto en cuenta múltiples problemas, no solo relacionados con la salud animal, en los trámites pediatráticos, los cambios repetidos de las normas, los cierres de frontera, las caídas de precio y ganado, las prolongadas sequías, sino también han vivido crisis internas que lejos de provocar una ruptura han logrado fortalecer al crédito. Gracias a la inquietud y a la iniciativa de la actividad de los ganaderos, se han realizado proyectos que apuntalaron diferentes áreas de la ganadería e impulsar la obra. Las diferencias de opinión entre los ganaderos nos abrieron las puertas para nuevas ideas, diferentes soluciones y proyectos. Esta diversidad de opinión es parte de nuestra riqueza. Nuestra unión es un piso donde cuatro generaciones de ganaderos han fracturado ya la tradición, la introducción de tecnología y de equipamiento, la profesionalización y el conocimiento con el escrito y servicio, con creatividad, con honestidad y con el amor a la ganadería. Nuestro compromiso es y seguirá siendo con la ganadería. Gracias.